¡Hola, Gui Hugo! Hoy te vamos a explicar la obtención de fracciones equivalentes y la reducción de fracciones a común denominador. Empezamos. Hola, niños. Hoy vamos a explicar una cosa que es para el examen de mañana. ¿Qué es? Obtención de fracciones equivalentes. ¿Tenéis alguna idea de cómo se puede hacer? Sí. A ver, Laura, den la vuelta de tu cartel. ¿Qué ponéis? Por significación. ¿Y tú, Manuel? Por amplificación. Pues, Laura, se le hace un ejemplo a la pizarra y explícame. Por ejemplo, 8 doceavos. Una fracción está compuesta por el numerador y por el denominador. Y tenemos que dividirlo por cualquier número que sea mayor que 1. Por ejemplo, 2. 8 entre 2 a 6. O sea, 4. Y 12 entre 2 a 6. Y queda 4 sextos. Ahora tú, Manuel. Por ejemplo, 8 doceavos. Lo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar. Hay que multiplicar 8 y 12 por el mismo número. En este ejemplo, por 4. 8 por 4, 32. Y 12 por 4. Y nos da 32. Y nos da 32 cuarenta y ochoavos. Y ahora vamos a explicar una cosa nueva, que es la reducción de fracciones a común denominador. ¿Tenéis alguna idea de cómo se puede hacer? Pues se puede hacer con dos fracciones o con tres fracciones. La profesorología va a ser con dos fracciones. Bien. Y ahora, una vez puestas las dos fracciones, tienes que multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por el denominador de la otra. Que en este caso sería 1 por 3 y 4 por 3. Que es 3 por 1, 3. Y 3 por 4, 12. Y ahora, con un tercio tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que multiplicar 1 por 4 y 3 por 4. 1 por 4, 4 y 3 por 4, 12. Y ahora, la reducción de estas dos fracciones son 3 doceavos y 4 doceavos. Y tienes que fijarte en que siempre te tiene que dar el denominador igual. Yo lo voy a hacer con tres fracciones. Cogemos la primera fracción, que es 1 quinto. 1 quinto. 1 quinto. Lo multiplicamos, los denominadores de las otras, que son 2 por 6, 12. 2 por 12, 12. 5 por 2, 10, 1. 5 por 1, 5. 1, 6. Cogemos la otra, que es 1 partido 2. 5 por 3, que es igual a 1 medio. Que es igual a 1 medio. Cogemos las otras, que son 5 por 6. 30. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. 2 por 0, 0. 2 por 3, 2 por 3, 2 por 3, 6. Cogemos 5, 6. Y multiplicamos las otras, que son 5 por 2, 10. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. Y fíjate que todos los denominadores tienen que dar el mismo número. Y ahora te vamos a poner unos ejercicios entre todos. De la reducción de fracciones a común denominador. De deberes vas a llevar un cuarto y tres medios. Y ahora, con tres fracciones. 1, 3... 1 partido 3, un tercio, dos octavos y un décimo. Yo voy a dar un ejemplo de simplificación. De simplificación, cuatro dieciséis agos. Y de amplificación, siete dieciocho agos. Por favor, Hugo, si no entiendes algo, dínoslo. Haz los deberes. Adiós, Hugo. Ponedle los carteles de CIM.